Cielo siempre azul, días que me persiguen Mis sueños te ven un tínico dor Porque aquí estoy yo, consumiéndome cada día Por ver que no cambié como tú querías Es duro estar lejos de ti Más duro es que me aleje de mi gente A mi suerte, a mi suerte Como tú querías, hice maletas para no volver más Como si no, pero fuera a disparar Ah, sé que esos cerdos quieren vernos morir Sabed que soy vaquén, que no nos vais a cambiar Es duro estar lejos de ti Más duro es que me aleje de mi gente A mi suerte, a mi suerte Más duro es que me aleje de mi gente A mi suerte, a mi suerte Más duro es que me aleje de mi gente Más duro es que me aleje de mi gente Más duro es que me aleje de mi gente